En un día como hoy, en el año 1959, en Bolivia sucede la histórica huelga de los 10.000 mineros. Con fecha de hoy, pero en el año 1962, en España, el Real Madrid se proclama campeón de la Liga Española de Fútbol. En el año 1975, en Toronto, Canadá, se termina la construcción de la Torre CN de 553 metros de altura. En esa época, la estructura más alta del mundo. En el año 1989, en Cuba, el líder soviético Mikhail Gorbachev llega a La Habana para encontrarse con Fidel Castro en un intento por enmendar las deterioradas relaciones entre ambos países. Y en el año 2005, fallece el Papa Juan Pablo II. Buenos días, latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino, el show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tu latina, yo latino, en mi parito junto conmigo. La confundida completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire. Tú sabes, al aire y no lo cambie, no. Buenos días, latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino, el show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Prende la tele.